Prueba de hipótesis de dos proporciones poblacionales. El objetivo en esta parte es realizar una prueba de hipótesis de una afirmación sobre dos proporciones poblacionales. Los requisitos. 1. Las proporciones muestrales pertenecen a muestras aleatorias simples. 2. Las dos muestras son independientes. 3. Para cada una de las dos muestras debe haber al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos. El estadístico con el que se va a trabajar es la Z de prueba. Equivalente a la diferencia de las proporciones muestrales menos la diferencia de las proporciones poblacionales. Todo ello dividido entre la raíz cuadrada del producto de la proporción ponderada o agrupada por su complemento y todavía multiplicado por la suma de 1 entre la primera muestra más 1 entre la segunda muestra. Veamos un ejemplo. Se realizó un estudio para determinar la proporción de personas que sueñan en blanco y negro en lugar de a color. Entre 306 personas mayores de 55 años, 68 sueñan en blanco y negro. Y entre 298 personas menores de 25 años, 13 sueñan en blanco y negro. Según datos de una revista cuyo título es Soñamos en color, queremos utilizar un nivel de significancia de 0,01 para evaluar la afirmación de que la proporción de personas mayores de 55 años que sueñan en blanco y negro es mayor que la proporción de menores de 25 años. Es por ello que nuestro planteamiento de hipótesis sería el siguiente. Empezamos por la hipótesis alternativa. La proporción de personas mayores de 55 años es mayor que la proporción de menores de 25 años que sueñan en blanco y negro. Entonces la hipótesis nula será la que contradice a la hipótesis alternativa. Es decir, la proporción de personas mayores de 55 años es menor o igual que la proporción de menores de 25 años que sueñan en blanco y negro. Luego de verificar los requisitos, hallamos la proporción agrupada o ponderada equivalente a 0,1341. De igual manera, reemplazamos los datos para hallar la zeta de prueba, el cual se obtiene 6,440. Con este valor y con el apoyo de Excel, hallamos el valor de p, equivalente a 0,0. Como el valor de p es menor que alfa, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula. Es decir, que existe evidencia estadística significativa para afirmar que la proporción de personas mayores de 55 años es mayor que la proporción de menores de 25 años que sueñan en blanco y negro. Ahora, veremos prueba de hipótesis de dos medias poblacionales apareadas. En esta parte, el objetivo es usar las diferencias de dos muestras dependientes para aprobar una afirmación sobre la media poblacional de todas esas diferencias. Los requisitos. Uno, se cumple que el número de pares de datos muestrales es mayor a 30 o los pares de valores tienen diferencias que provienen de una población con distribución normal. Dos, los datos muestrales son dependientes. Tres, los pares relacionados son una muestra aleatoria simple. El estadístico con el que vamos a trabajar es la TED-STUDENT, que equivale a la división de la diferencia de la media de las diferencias muestrales con la media de las diferencias poblacionales, dividido entre la desviación estándar de las diferencias entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, con n-1 grados de libertad. Veamos un ejemplo. Una empresa asesorada por una agencia psicológica desea implementar la meditación trascendental siempre que pruebe que ésta logra un aumento significativo en la escala compuesta sobre comportamientos de liderazgo, la cual toma valores de 0 a 20, donde 20 significa un alto grado de liderazgo. Para realizar el estudio, selecciona al azar a 10 empleados y registra los valores obtenidos antes de entrar al programa de meditación trascendental y después de cuatro meses de meditación trascendental. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Si consideramos que las diferencias que registran en la escala los empleados de la empresa sigue una distribución normal, los resultados de este estudio proporcionan a la empresa suficiente evidencia para tomar la decisión que debe implementarse la meditación trascendental como política de trabajo, use un nivel de significancia del 5%. Bien, ahora propondremos nuestras hipótesis. La hipótesis alternativa sería La media de liderazgo se incrementa luego de la implementación de la meditación trascendental. La hipótesis nula debe contradecir a la que mencionamos. Luego de calcular la T de Student, el cual se obtiene 2,7391 con 9 grados de libertad, y más el apoyo de Excel para hallar el p-valor de una cola a la derecha, se obtiene 0,0114. Y como este valor es menor que alfa, entonces se decide rechazar la hipótesis nula. Con ello se llega a la siguiente conclusión. Existe evidencia estadística significativa para afirmar que la media de liderazgo se incrementa luego de la implementación de la meditación trascendental. Por lo tanto, la empresa debería implementar la meditación trascendental como política de trabajo. Conclusiones Para una prueba de hipótesis de dos proporciones poblacionales, se utiliza el estadístico Z. Para una prueba de hipótesis de dos medias poblacionales apareadas, se utiliza la T de Student. Adiós Adiós